Barristas, ¿cómo están? Espero que increíblemente bien, yo feliz de verlos nuevamente. Hemos remontado en los últimos videos, así que con este despegamos por completo, Barristas. Y sí, brothers, vamos a hablar de él, nuestro querido Irving, el Chucky Lozano. ¿Por qué, Barristas? Porque ya están diciendo que se nos va del Napoli, que se iba al Barcelona, que lo quería el Liverpool, que lo quería el West Ham, que este lugar, que dónde... Bueno, Barristas, ha hablado una palabra muy autorizada con el cual, bueno, no les diré porque si les digo esa pista, pero esta persona habló y ya el destino del Chucky está asegurado. ¿Dónde será? ¿Qué dijo el Chucky? ¿Qué dijo Gattuso? ¿Qué dijo el presidente del Napoli? ¿Qué club quería este crack? Lo sabrán ahora. Barristas, este video está que arde, ya tiene destino, ¿se irá o no se irá del Napoli? No se muevan que la información es fresca, fresca como una lechuga. Yo soy Pehuen Milicenda, comenzamos. El martini con agua mineral, por favor. Muchas gracias. Sí, una aceitunita y ya. Gracias. Bueno, Barristas, empecemos este hermoso video de una vez, pero necesito inspirarme, así que, señor editor, pon algo como... ¡Ulalá, chulada! Eso, eres el perrote mayor. ¿Dónde andas? Te he estado buscando. Paga tu teléfono. Un científico enloquece y no hay fotografías. ¿Qué? ¡Ulalá! ¿Estuvo ahí? ¿Dónde estabas? ¿Fotografiando ardillas? ¡Despedido! Jefe, la fiesta del planetario. Cierto, te recontrato, te necesito. ¿Qué sabes de... ¡Ulalá, chulada! Oh, ah, pues... No me respondas. Una pelota de polo golpeó a mi fotógrafo de sociales. Me quedas tú, la fiesta del héroe americano, mi hijo el astronauta. ¿Podría darme un adelanto? ¡Eso es! Muchas gracias, hermanito. Lo amo con toda mi alma. Ok, muchas gracias. Ahora sí, mis brothers, el habilidoso y tan querido y amado por todos, hasta por mí, del seleccionado mexicano, el jugador del Napoli de la Serie A de Italia. Sí, 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 sí. Estoy hablando de Irving, el Chucky Lozano. Se puso la vara muy alta al asegurar que entre sus sueños y planes a su futuro, está el llegar a formar parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores equipos en todo el mundo. ¡Ah, no quiere nada este muchachito! Pero, barristas, creo yo, no sé qué piensan ustedes, que está para grandes ligas. Oigan, 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 no es que la del Napoli sea mala, pero sí me entienden. Y sigamos, sigamos, porque el destino no es este. Esperen, no sean ansiosos. En entrevista para TV Azteca, Lozano manifestó que está cómodo en el fútbol italiano, después de haber experimentado un complicado primer año y sorprendió al asegurar que en su mente está emigrar a una liga más competitiva, en concreto, en la de España. Pues, le gustaría jugar en el Fútbol Club Barcelona. Claro, lo que les dije recién, pero con palabras más exactas. Me gusta el fútbol italiano, pero desde que estuve en el PCB, pensé en jugar una liga más competitiva. Ah, llegué a un objetivo y ahora vamos por otro. Hay muchos clubes en los que me gustaría jugar, como el Barcelona. Me gusta mucho. Lo ideal sería encontrar un equipo donde yo pueda encajar de la mejor manera. Así lanzó Chucky. Muy bien, mi brother, te felicito. Barristas, en esta entrevista habló sobre su difícil año que fue desde que llegó al Napoli, recuerdan la pelea con Gattuso que lo sacó del entrenamiento y bla, 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 bla. ¿Qué dijo el crack, crack, crack al respecto? Lo siguiente. Fue un año muy complicado. Lo dije varias veces a mi esposa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero gracias a Dios salimos adelante. Fue un proceso difícil, pero creo que funcionó el poder hablar y comunicarme con el entrenador. Ahí se abrió un panorama diferente. Así sentenció Lozano. Muy bien, crack. Ey, 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 ey. Las pases con Gattuso fueron lo mejor que le pasó a él, al DT, al equipo, a los aficionados de Napoli y a los barristas. Se creen. Sí, 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 sí. Todo fue felicidad. Al menos lo tomó como una etapa de aprendizaje que realmente fue un obstáculo que pudo superar y hoy en día con los resultados y rendimiento queda como una anécdota que lo potenció al máximo. Bueno, barristas, ahí está. Es la cábala y ahí está la otra cábala. Me pongo así. ¿Por qué, barristas? Porque ya tenemos la palabra autorizada de él contando todo lo mal que la pasó. ¿Qué pasó con su reconciliación? ¿Qué pasó? ¿A dónde quería jugar? Realmente él aspiraba al Barcelona. No quería nada el muchacho, pero bueno, barristas, sigamos, barristas, porque tengo sigamos, barristas, porque tengo la palabra autorizada y dio de qué hablar. El destino de este crack está asegurado, así que vamos para adelante. Sigamos con el video. Ahora sí, barristas, la otra cara de la moneda. El destino final. No se alarmen. Eh, barristas, cuando decía destino final no hablaba de la película, ¿ok? Bueno, bueno, sigamos, tranquilo. Les tengo que aclarar todo. Si no, se ponen como locos. Bueno, barristas, muchas veces cuando un jugador está teniendo éxito en un equipo, lo más normal que pensamos es que se quede ahí hasta que ya no le sirva más por completo. O que lo boten por la puerta grande. O por la puerta chica, como algunos. Pero bueno, barristas, pasa lo normal. Bueno, en realidad, algo más normal. Que venga un equipo muy grande, gigante y diga, oh, mira la cantidad de dinero que tengo. Oye, hermanito, ¿cuánto por el niño que hace goles y la rompe en tu equipo? Y ahí viene esta cuestión, barristas. El crack, crack, crack está teniendo una excelente temporada en el Napoli. Y pueden ocurrir estas dos cosas, cualquiera la que suceda primero. Se creen. No hay nada seguro sobre su futuro. Pero los rumores se hicieron esperar. Y se dice que el Chucky Lozano jugaría en la Premier League. Oh, güey, hasta que lo dijiste, hermano. Son cuatro goles en la temporada, ha sido titular en todos los partidos de la Serie A. Y ha tenido minutos en los de la Europa League. Dejando en claro que podría convertirse en una de las armas favoritas del entrenador italiano. La Serie A. Parece ser el lugar donde se quedará un par de años. Pero de no ser así, hay otras opciones. Habló quien sí, barristas. Genaro Gattuso. Mis brothers, dijo lo siguiente. En este momento, el Barcelona me parece cubierto y luego no creo que el Barcelona apunte a Lozano. Lo veo más para la Premier League. Para la Bundesliga. Comentó cuando le preguntaron sobre un posible interés de los culés por el jugador mexicano. En caso de que eso suceda, su salida sería hasta el verano. Y no en enero. Seguro que el mercado de enero no es de esos donde hay salidas importantes. Si acaso podemos hablar de él, en junio. Muy bien, mi bro, felicitaciones. Así expresó mientras aprovecha para hablar de las cualidades del muñeco diabólico. Es muy bueno en el uno contra uno, lucha más en las largas distancias. Así dijo. Aún hay muchas cosas por definir y el mexicano se centrará en la presente temporada del Napoli. Pero en caso de seguir con ese buen paso, el rumor de que el Chucky Lozano jugaría en la Premier League podría convertirse en una realidad. Así que bueno, mis brothers, ahí lo tienen. Las dos palabras que necesitábamos para saber todo sobre su posible salida. De que está cómodo, está cómodo. Pero su próximo destino podría ser Inglaterra o España. ¿Llegaría a jugar con Messi o realmente Messi se va? Barristas, el que se va también es R7. Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Barristas, ahí está. Dos, cuatro y ya hacemos cinco y ya tenemos un video hermosamente listo para ustedes. Bueno, barristas, en el próximo video voy a estar mandando saludos. Así que déjenme en sus comentarios cuando quieran saludos. Yo los saludo en el próximo video y tendremos un lindo comienzo en el que va a salir. Así que, barristas, nada más para decirles. Quiero que vayan a ver los videos que hicimos con mi amigo Alta Tuirán, que ahí va a aparecer con el querido Santiago, que es de Foodbar, que está con Yvette y hace las trivias. Vayan a suscribirse al canal, que se las trae. Es increíble, barristas. Síganme en mis redes sociales. Sigan a La Barrida también en Instagram. Y vayan a buscarnos en Facebook porque hacemos una linda información. Ponemos los videos muchas veces antes que aquí. Y somos una hermosa familia ahí también. Y también haremos algunos vivos la semana que viene. Así que estén atentos a todo eso. ¿Qué pasará con mi querido Chucky? No sabemos. ¿Se irá? ¿No se irá? ¿Si quedará un tiempo? Esto de que cuando una persona está rompiéndola entera, o se queda y le ponen una torta de dinero para que se quede, o viene un super, super y dice. Oye, hermanito, lo quiero. ¿Sabes qué? Aquí tienes el dinero. Y ahí se lo llevan. Y bueno, barristas, es así. La ley del fútbol. ¿Cómo está la ley de la naturaleza? Aquí está la ley del fútbol. Nada más para decirles porque ya los estoy mareando. Así que... Yo soy Pewen Milicenda. Suscríbanse a la barrida. Denle like al video. Activen la campanita para que les avise cuando hacemos un video. Nada más. Yo soy Pewen Milicenda. Y nos vemos la próxima. Che que despeinado estoy. El Martini me está despeinando, hermanito. Así que ya está con eso. Gracias. Gracias.